Ay, ay, ay si. Y nada más me maté Dios. AHHHHH. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Pa' que se pongan claro, eh. Ay, 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 ay ay, 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 ay. Bye, 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 bye. Dale, que llegó el tiempo mío. Los gogo tan dolíos y yo estoy decidido. A dueñarme del sistema. Dale, que llegó el tiempo mío. Los filé no me dejó. Está subidando la. ¿Por qué? Dile María. Está más jugo del pecho. ¿Sabéis? Cuídate, no hay lo que se me cuide. Decime si te déjate. No hay lo que se me cuide. Ya cerré. Buay, qué locale. Los chatofuku ya rompemos la primera. Ahora vamos por la segunda. A romper. Wee. 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 Ay, 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 ay Dale, que llegó el tiempo mío Los gozo candalíos Y yo estoy decidío A dueñarme del sistema Dale, que llegó el tiempo mío Los gozo candalíos Y yo estoy decidío A dueñarme del sistema Dale Weyabub Dale Weihabub Dale Weyabub Dale Weyabub ¡Dale Wayaboo ¡Dale Wayaboo! ¡Dale Wayaboo! ¡Dale Wayaba ¡Dale Wayaboo! ¡A mí la más me mata Dió! Ah jejeje Ay, si Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Vamos, vay, 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 vay! ¡Ay, sale! ¡Sí! Si tú puedes abstir. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Cuidame! ¡Que Dios este te cuide! ¡Pelibre! ¡Ven! 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 ¡Se va a lo que! ¡Se va a lo que! ¡Se da una puta puesta! ¡Se da una puta puesta! ¡Se da una puta puesta! ¡Se da una puta maldita! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Y si me estás buscando no te pongas! ¡Pero en mi! ¡A esta cosa dice! ¡Oye! Envidioso Si me doy tu gato No te falta celoso A mí nada más me mata Dios Aaaaaaah Jejeje Ay si Ay 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 Dale que llego el tiempo mío Lo gogo tandalío Y yo estoy decidío A doñarme del sistema Dale que llego el tiempo mío Lo gogo tandalío Y yo estoy decidío A doñarme del sistema Dale weyaboo 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 Dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu. Me quieren BKG pero no se le va a dar el que está contigo. Goñame del sistema. Dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu. Dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu, dale güeyabu. Hay que gozar, ¿pero qué? Venga me dice, yo pienso, pienso que soy demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 mamá se pone en mi lugar cuida que nadie quiere 3 y 2 y 6 es rico salame oye que lo que se rompló aqui en mxmg que lo que mothafucka ya se rompió aqui eww ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!